No vas a salir de aquí. ¡Nanje, suya! Bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo, pero... ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Jugar a Resident Evil! ¡Vamos a seguir con Resident Evil! ¡A tu rock! ¡Pum! ¡Patético! Ethan encuentra el plazo de serie de examinar a una mutada Marguerite y a sus insectos. Zoe y él ya tienen lo que necesitan para crear el suero. Al llegar a la caravana, Zoe no está. Ethan recibe una llamada de Lucas, quien le ha preparado algo especial. ¡Wow! Estoy creando escuela. Bueno. A ver, que ya no me acuerdo. Madre mía, si lo tengo todo. Está apestado. ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Dónde? Eh... Yo me he perdido ahora. ¿Qué tienes que hacer? Pues tengo la llave. Tenía que ir a por Lucas a jugar. Ah, es verdad. Encontraste una tarjeta, ¿no? Ah, no. Tenías que abrir la esa de serpiente, sí. O sea... Madre mía, Melinja. ¡Qué tonta eres! ¡Qué bárbaro! Dices, esto no encaja aquí. Quiero a mí esto no es la pared. No va a nada. Dices, ¿cómo que no encaja? Como que no. Ya. Ah, que es la de abajo. Madre mía, ¿cómo estamos? Ay, madre. ¿Cómo que empanamiento? Oye, ¿puedo hacer un inciso? A ver, ¿qué? Hello, bitches. Patética. Vale, patética. Pero va con todo el cariño del mundo. ¡La vieja! Tordia la vieja por aquí, la vieja por allá. Bueno, la vieja aquí está bien. Está en un sitio decente. Sí, la verdad que sí. En un sitio decente. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos ahí abajo? Madre mía, si no me puedo coger nada. Es que yo no sé por qué. Escúchame, ¿no tenías por ahí un este para guardar cosas? Eso es importante. Era ni diez, creo. No, pues el cuarto. ¡No! Es que me acuerdo. Te acordabas de la hora. Oh, sí. Escúchame ahí. Mira, a ver. Bueno, te iba a decir, explora, pero si no tienes sitio. Qué asco. Madre mía. Es que la cosa sería de bajarme para abajo y buscar un sitio para... Aquí hay algo. Ahora, a lo mejor... ¡Uh, mira! Me ha visto que era la máscara de Michael Mayer. Madre mía, así igualita. Mira, ves que ahí había algo. Mira, una mochila, una mochila. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Tío, en el mejor momento! Foto misteriosa. ¿Te acuerdas de dónde es? Pues no, la verdad es que no tengo ni puta idea. Ni me suena de haber visto esa cosa. ¿Yo he visto esa cosa? Eso, eso estaba diciendo yo. Parece un pelo de algo, me acuerdo, un arma. ¿Esto es lanzagranadas? Puede ser. Anda, que lo has conseguido antes de... Sí, es lanzagranadas. Las conseguí antes de venir aquí. ¡Qué lista eres! Claro, como me equivoqué de camino. ¿Y te vino bien? Me equivoqué de camino. Bueno, vamos a coger la hierba y todo lo que hay. ¿Y cuántos sitios tienes, Madre? No, mira. Pues una fila, Madre. Vale, vale. Ah, pues las balas me las voy a coger. Antes de irnos. Mira, tú lo te vas a decir. Ah, pero mira, la escopeta. No. Mira la yaya con el gato. Digo, esa será la yaya de joven. Bueno, vamos para abajo. Se está escuchando ruido. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mamma mía! Que se me están cerrando. Bueno. Adiós. Por aquí nos vamos a volver. Mal rollo. Lo veo. Lo veo. Y yo con el cuchillo. Tú siempre vas con el cuchillo. Que me gusta. ¿Y viene? No. Prepárate, prepárate. ¡Oh, my God! Son piernas de caballo. Pues sí, eso estaba viendo. ¡Ay, qué lástima! Sí. ¡Animales muertos no! Son piernas de caballo. A ver si ahora se va a aparecer un bicho o algo. ¡Uy, ya! ¡Mira! Tanjeta roja. Tiene las dos ya, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! No me gusta esto. No me gusta esto. ¿Tiene las dos ya? Sí. Entonces, perfecto. ¡Eh! ¡Hachu, mira! ¡Eh! Ha guardado. Me va a salir algo muy gordo. Espérate, mirala. Están teniendo eso. Y me voy a ir corriendo. ¡Ya sé dónde está puerta! Pues felicidades, porque yo no lo sé. ¡Abre! Ya verás cómo te baja la zona de abajo. Estaba la de discepciones y todo. ¿Ven? Espérate. ¿Dónde tengo que ir ahora para volverme? ¡Para, para! Relájate un momento. ¡No! Ven para atrás. ¿Por dónde venías? Aquí. ¿Por aquí? Ahora para la derecha. Ahora para la izquierda. ¡Hola, mister! ¿Qué no? ¿Qué tienes que ir por ahí? Ah, no. Bueno, sí. Aquí están las otras puertas. No, no, no hay más. ¿Paro? ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Qué bueno! Aquí arriba que está el baúl. Y la casa. Cuando era como era el pequeño. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué no! ¡Ay, qué no va! Ya hemos cagado. Ahora te abren las pu... Bueno, vámonos. Al patio. ¡Tototó! ¿Qué viene? Pero, ¿viste qué pasa? Tienen que ir a la caravana de... No, la caravana de Zoe, no. Ah... ¡Coño! ¡Te leo! A ver, nos vamos a enterar ahora. Eh, colega. Recuerda. Esas son tarjetas. Es tu entrada para la fiesta. ¿No? Oye, me está entreteniendo. No, no, no. Ah, dices, ven aquí. ¿Te acuerdas de dónde es la fiesta, no? Claro. La entrada es en el patio. Así que venga. Te estamos esperando. Vamos a la fiesta. Sí, una fiesta muy buena. Pues eso, que vamos a la fiesta. ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia, que está ahí! ¡Su puta madre! ¡Hostia! Pero esto está que no va a poder, que no va a poder, que no va a poder. Que no va a poder, eso que lo dicen. Que no va a poder. No, 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 que te van a... ¡No me van a hacer nada! ¡Déjame! ¡Pues la puerta está abierta! ¡Te estoy viendo que no va a poder! ¡Mira, está el desecho al entrar! ¡Dios, qué fuerte! ¡Qué suerte tiene! ¡Eh, mira! ¡Mira, eso es como... Esto es que brilla en la oscuridad, los polvitos esos. Hmm, a ver lo que está haciendo, que esto lo saca todo. Let's play. ¡Qué guay, no! ¿Cómo se va a montar el tío? ¡Hala! ¡Uy, esto parece que no hay un rato! Lo he dicho que vamos a jugar, Sau. ¿Es lo de la foto? A ver, guírate. ¡Ay, no! Pero había una cabeza en lo de la foto. Sí. Tacho, ¿qué es esto? Me está dando miedo. Esto parece lo de Sau. Esto parece que se va a venir allí. Este es mi hielo. Este ve los mocos. Qué guapo que es, no. Precioso. So call me, baby. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Sabes qué es esto? Sí. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? ¿O tipo esto? Sí. Sí. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? ¿Esto es mi aña? Oye... ¿Esto es mi aña? ¿Qué? ¡Pacho, se me va quedando la uña! ¡Ay, que me ahogo, marrano! ¿Quién quiere volver a nada? ¡Eeeeh! ¡Qué quiere, Abelí! ¡Sólo vas a enseñarle! ¿Qué quiere, Abelí? ¿La niña? ¡Eso es una estúpida! ¡No entienden que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase! ¡Nosotros queremos volver atrás! ¡Eh, ni fijan! ¡Eh, ni fijan! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Eso es! ¡Es asquerosa! ¡Y por qué la casa! ¡Todo lo que quieras que buscan tiene! ¡Pero no vas a encontrar una puta mierda! ¡Y feliz! ¡¿Quién quieres el suelo?! ¡Uh, amigo! ¡Pues por encima de mi cadáver! ¡Y de que vayas! ¡Pues te mato! ¡Jajaja! ¡Pues por encima de mi cadáver! ¡Pues por encima de mi cadáver! ¿Qué quieres decir? ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Esto parece que me hayan aquí los extraterrestres! ¡Eh, aquí! ¡Eh! ¡Lo de la foto está por aquí! ¡Espérese! ¡Espérese, señora! ¡Espérese, loco! ¡Espérese! ¡Esto es para que no pueda huir, ¿verdad? ¡Ay, qué susto! ¡Dios, qué pava! ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Mira, porque le gusta, algo que le gusta ¡Esto es para que no pueda huir! ¡Aquí, eh! ¡Ah, mira! ¡Ves! ¡Eso es la de la foto! ¡Pues yo la foto la he dejado en el baú! ¡No, no pasa nada! ¿Qué ha pasado? ¡Pinta reparación! ¡Ah! ¡Anda! ¡Ah, amigo! ¡El cable, el cable! ¿Puedo reparar un... Escúchame, eso sí que está abajo ¿Le puedes disparar? ¡Hombre! La munición especial no creo que la vaya a gastar el... Dispara... Disparale ahí, a ver si... ¡Eh, eh, eh! ¡Que hay uno en medio! ¡Coño! ¡Que hay uno en medio! ¡Oye, es verdad! ¡Dios! Pero... ¡Quítalo! Pues si da igual Luego se tiene que salir corriendo porque lo... Es que a lo mejor la otra también debería haberla quitado por si acaso tiene que salir corriendo ¡Pues ala! Madre de aquí, pavo... No tiene buena pinta esa caja ahí tan sola ¿No la rompo? No sé A mí que no me da... Ahí... Las cajas no deben estar ahí también puestas Dispara de lejos Pero de lejos Es que a mí no me da... No me da muy buena, es... A ver... Hay otra en la escalera Vale... Es que no me ha dado muy buena espina Porque estaba... No me ha dado muy buena espina No me ha dado muy buena espina Joder... ¡Qué bien! Ole... ¡Mmm! ¡Dios! ¡Es así! ¡Capullo! Es que... Yo lo he hecho con toda la intención Ya... Pues una bomba Nada, una bomba Pues ya no explotó más... O sea, ya no cojo más caja Dan por culo Ya tampoco... Dios, qué bueno... Eh, eh... Ya, ya, ya... Sí, sí... Pero ahora qué... A ver, aquí hay algo... Aparte de nada... Coño... Sí hay... ¡Bien! Hay un baguá ahí... Hostia, pero es que tengo... Estoy aquí pasando con la cabeza gacha... ¡Maldito! Ah, que había otro... Nada, gastaste todas las balas aquí... Quitando mierda... Pues en verdad... ¿Por qué hay aquí un baguá? Pues en verdad... No sé... No sé qué hago... Dejo el kit de reparación aquí... Sí... No me da buena espina que haya un baguá aquí... ¡El payaso! ¡No me digas! ¡El payaso! ¿Y esto qué? Un código... ¿Qué? ¡Nosé! ¡Puta puta otra! ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Cero, ocho, uno, cuatro! ¡Cero! ¡No, no, no! ¡Cero seis! ¡Dos, dos, uno! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nunca se sabe! cero 5 1 4 pero un seguro y qué ha pasado que pasa que pasa que pasa aquí Lo sabía Lo sabía Lo sabía Te han morido Iba a decir que me ha dicho el segundo Lo que pasa es que no me acuerdo que no me lo ha dicho Madre mía Pero esto es la raclón ¿Por qué? ¿Qué va a cambiar de juego? Joder Mira, me ha salido un grano y todo el disgusto Qué cabrón Bueno, que alguien se acuerda de los números porque yo no me acuerdo Escúchame, a lo mejor si tuviera apartado Mira, cuando enseñas, a Lucas le encantan los trucos No dejes que te engañes O sea, si, de los números que te dice No es ninguno Yo iba a poner el segundo como he dicho Y si está por la habitación el número Escondido o algo A ver Y me carga donde va a explotar la caja No podía ser en otro sitio ¿Dónde ha guardado? Me hubiera guardado en... Cuidado Cuidado Claro que están ahí los clavos y todo colgando No lo hemos visto ¿Dónde están? Ah, pues sí A ver Ya fue aquí Pero si es que aquí no hay nada Bueno, pues nada Prueba otra vez Y... Espero que otra vez a ver otro código Es que yo creo que... No hay nada, nada En el suelo o algo escrito No... No... Escúchate Escúchate ¡Uuah! ¡Dios mi Dios! ¿Las fotos que coges ¿Te las guardas? Las fotos están en el baú Pero era de la cabeza Vale, no, no, no Mira el baú Que no, que era de la cabeza Ya, mira el baú No, 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 no 0814 0814 0814 0814 0814 0814 0814 0814 El segundo era 06 01 Va a volver Va a volver ¿Nos habrá otro por aquí? Va a volver ¿Seguro? ¿Seguro? A ver... Pasa y... ¡Ay! ¡Me cago en la hostia que me ha subido! ¿Eh? 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 No ¿Cuál era el segundo, Cristina? 06 2, 1, 2, 1 Necesito la contraseña ¿Coño? ¿Dónde está la contraseña? ¡Uh! ¡Mirad! ¡Y aquí una puerta! ¡Me cago en Dios! ¿Será posible? Espera, espera Antes de meterte ahí A ver qué es por ahí, ¿no? A ver Un pasillo murado Uy, las cajas ¿Dónde está la caja? Yo no abro esta... Ya no abro más cajita Normalmente hay... ¿Ves? Aquella ha explotado Algo por ahí... Mira, busca bien que está buscando un código Es cierto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A ver si voy a abrir un armario también, te voy a explotar ¡Pues ya no abro el armario tampoco! ¡Joder! ¡Vaya expectativa! A ver si respirando... ¡Pues ya no respiro tampoco! Se muere Ya no respiro Yo creo que las cajas no hacen falta malgastar balas No se caigan por culo ahora Pues sí, no me voy a coger cajas Nada, por culo Ya verás como no las abres y entonces explotan solas Escúchame, ¿en qué pedazo casa más grande tiene todo y todo? Pues sí ¿Qué es? ¡Ay! ¡Me cago! No sé, Dios ¡Muere! 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 ¡Dios! ¡Meri! ¡Dios que ha reventado ahí en la cabeza tinta! Hombre, voy a reventar la sesera ¡Muere! 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 ¡Muere hijo puta! Es que aquí... Hay un cable Agáchate Y vuélvete a agachar Pero está agachadito No saben bailar ¡Mamma mía, te lo caes aquí! ¡Ah! Que si usted no me quiere por tu niño... ¡Ey! ¡Ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Uh! Eso está lleno de hilo Pero te merece... a lo mejor te merece la pena Sí, porque a lo mejor en el armario de hallazgos O en el armario explota ¡Pumba! ¡La voz enorme quiere que explote! ¡Pero este de aquí no lo puedo explotar! ¡Yo quiero que explote duro! ¡Coño! ¡Ya no puedo pegar! ¡Explota tuto! ¡Tuto explote! ¡Que explote todo el mundi! Oye, escúchame, está lleno de cables La madre no parió ¡Pumba! ¡Eso te ha dado, eh! ¡Uy! ¡Una caja! ¡Ay! ¡Que no tiene nada que ha cruzado para nada! ¡Mira una monía! ¡Bueno! ¡He cruzado para nada! ¡Va! ¡No hay nadie! ¡No huele un poco raro aquí! ¡Madre mía! ¡Qué locas estáis! ¡Toma ya, Dios! ¡Qué brome, Eli! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Pregúrate que se quite toda esa sangre de ahí! ¡No, no, no! ¡Pregúrate rápido! ¡Qué libre es! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Pero mátalo! No, la Mary va a huy ¿Lo mato? ¿No sirve para ponerme una falgrana? ¡Sí! ¡Prébalo! ¡Ay, mierda! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Porque no lo tengo puesto en su sitio! ¡Me cago en la puta! ¡Pero pruébalo! ¡Pero que tengo que cambiarlo de sitio! ¡Pólo! ¡Pólo! ¡Esperate! ¡A ver si puedo, si me da tiempo a irme! ¡Hay un S de bomba ahí! ¡No vaya a comer mucho para allá! ¡Dios! ¿Pero se morirá? ¡Pues no! ¡Se está quemando! ¡Ay, qué hijo de puta! ¿Y ahora para dónde tienes que ir? Porque hay un montón de sitios ¿Tiene? Sí ¡No le hacen nada! ¡No! ¡No le hacen nada! Bueno, menos mal que te va mal lento ¡Qué bárbaro! Voy a recargar esto ¡Vaya puta mierda de la zarana! ¡Madre mía señor! ¡Qué costitas que soy! ¡Ay! ¡Cómo perdón! ¿A quién tienes ahora? ¡Te hago dos por uno, Cristina! ¡A punto de! ¡Joder, Cristina! ¡Qué borde! ¡Como tú! ¡Ay, mira! ¡Hurra! Sí Patentico esto A ver ¡Yo soy de verde! ¡Mira! ¡Munición! ¡Combustible! ¡Para guardar! ¡Hostia! Bueno, guarda usted la moneda Para la moneda también ¡Ya guarda! Eso también se lo manda Bueno, pues vamos ¡Sí! O sea, la tengo que bajar abajo ¡No lo sé! Sí, yo creo que sí, tiene toda la pinta Oye, ¿y si dispara eso que había por ahí dentro del ascensor? ¿Pero es que es una bomba o es...? No, es un... Pero como voy a bater... A lo mejor no pasa por la agujer No sé ¿Tú crees que esto va a cerrar? Aparte de nada ¡Las necesitas! ¿Por qué te tiras? ¿Qué manera de tirar si me... 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 ¡Tengo que ir a la escalera y me hice tira! Porque mira... ¡Te falta una batería! ¡Una batería! Pero dale, a lo mejor apagiste la tuve o algo Vale, ya está ¿Qué te parece? Me falta una batería Por aquí no hay nada, nada más que animales muertos Me cago en... Altavoces... ¿Qué es? ¡Para derecha! ¿Qué es? ¡Para derechas! ¡Ah, bueno! ¡Cajas! ¿Van para las cajas? Muy bien Cosa buena, cosa buena ¿Y las otras que hay en esquinas? Esas no las rompo 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 ¿Dónde voy? Me estoy agobiendo Subo usted por las escaleras 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 ¡Muy bien! ¡Mira usted! ¡Mira usted ya está aquí! ¡Su puta madre! Que está aquí Pero bájese usted Pero espérate... Es que hay hierbas Rompas No, no es que me hagas dos balas. Engacho, pijo. ¿Qué pongo? ¿Estamos en la hostia? ¿Cómo estamos? ¡Qué susto! ¿Cómo se me hubiera asustado? ¿Ahora qué es? ¿Esto no me gusta? La pelea. ¿Qué? 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 Un bicho. Un bicho. ¿Pero dónde está el bicho? ¿Qué es eso? ¡Oh, qué tipazo! ¡Está un poco gordo! ¡Oh, qué tipazo! ¡Qué cuerpo! ¡Ven aquí! Tiene que disparar al final. Ah, pues yo no tengo la bala. ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Franco, coño! ¡Pero de repente, este lichón es mutante! Ya estamos corriendo de espacio. Yo no me he reterrizado, yo no he metido. No, vale, que te puedes salir por ahí. Vaya, hombre. Que mismo no te quedan balas. Tienes que amputar a la cabeza, si no, no vas a hacer nada. ¡Fuera! Pues ya no tengo más balas. ¿Y no puede huir del picho? No lo sé. ¿Será posible lo que está diciendo el otro? A ver, ¿sí? No puedo. ¡Fuera! Oye, si subes por las escaleras y te pones en alto, subes la... Me he gastado una bala especial para tocarme la seta. Y no me he cogido las balas, me cago en todo. Espera, a ti. He dado otra vuelta para cogerme las balas. ¡Dios mío! ¡El comito ese que va a todo el lado! ¡Ay, señor, qué agobio me está dando! Súbete para arriba, así va ganando terreno. ¡Sí, bueno! ¡Qué dijeron sube la escalera! ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¡Justo! Voy a ver las cascas esas. ¡Gordo a tierra! Esa es la bomba. Ahora sí, ¿no? ¡Su puta madre! ¡Uf! ¿Cómo se la va a montar el tío, eh? ¡Qué fuerte! Encima tú no me ha dejado darle a esto. Se ve que sabe que me ha gustado y no me ha dejado. ¿Será posible que se...? ¡Ah, un ascensor! ¡Ay, será posible! Yo está cabreándose. ¡Me cago ahí! Pero por ahí no, ¿no? No lo sé. Pues sí, yo creo que sí. Pero si por ahí no puede salir. ¡Eh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ajá! Llevo algo de vida. ¡Dios, cuántas cosas, eh! Me ha hecho gastármela. Espérate, voy a cambiarme esto de sitio. ¡Ay! Pues por lo menos... Te siento, seguro. Me empezó a caer a la vieja vecino. Me jodas, hasta aquí también. Otra vez aquí abajo, señora. A ver si eso se mueve ahora. Joder, fluido químico que hay en... Sí, 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 sí. Y lo voy a combinar con... Esto. Este es el que se quemó en el vídeo. De regalo. ¿Cuál es el código? 1408. Esther. Esther, sí. Esther, no. Madre mía, hija. Joder. Cogerte cosas, ¿no? Eh, espere, espere, señora. Tengo algo para dejar. Para dejar, no. Pero para buscar algo mejor. ¿Cómo qué? Como nada. Bueno, bueno, está, vale. Me da miedo de dejar las armas. No me vas a tener que dejar tú. ¿Qué? Contigo. Ya se me olvida el código. Joder, que me voy a tener todas. Bien. Hace ruido como reciente, muy viejo. Hombre. Un viñito. Es una prueba de habilidad, así que sin trampas, toda la mierda que llevas al baúl. ¡Tú puta madre! Sinvergüenza. O sea, sin trampas y tú me tenés aquí con bichos, con pinchos y con todo. ¡Tú palo! ¡Tú palo! Esto lo tenés que dejarte en serio. Las hierbas también las tengo que dejar, ¿eh? Yo creo que lo tienes que hacer. Tengo que tener que hacer todo. Sí. Sí. A ver, cojelo ahora. Sí, hombre. No. Mira, va, una tramposa. ¡Claro! ¡Ay! ¡Eh! ¡Un payaso! ¡No! ¡Hijo puta! Ay, mierda, me he equivocado. ¿Pero te acuerdas del vídeo del payaso, no? ¡Ay! Un payaso. ¡Ay! Es que tenemos a otra invitada a contemplar los juegos de Mels. Es que esto ya lo vio en un vídeo. Entonces tiene que hacer... Yo creo que tiene que salir de ahí viva, no como el otro. Que no he conseguido salir de ahí. Qué interesante. Vas a tener que pasar primero para que te apague la vela, creo yo. Para poder hacer nada. ¿Por? Joder. ¿Ves? Ahora que me acuerdo de lo que tengo que hacer. ¡No quitenlo del vídeo! Voy a quitarlo. ¡No! Ay, ¿te acuerdas de la contraseña? Sí. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Esa bodiga! ¡Ay, niños en el edificio! ¿En algún sitio? ¡Creo! ¡Ya no lo estoy seguro! Pero lo que tú me sabes es que yo no me voy a hacer. ¿Qué era? ¿Era? ¿A dónde estaba? Porque aquí no había... ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Esto! Aquí era lo que decía yo que parecía una chorra. ¿Qué? Y era una tumba. Y el bebé, ¿no? Y el feto. ¡Oh, qué memoria! ¡Qué memoria! ¿Y eso era para qué? Un pardeo del payaso. Pero no lo necesitas. ¿Entonces para qué mierda he puesto eso ahí? Pues tendrás que ir... Eso, encenderlo, romper, ponerlo de la... ¿Qué? ¡Uh! Que tendrás que ir a los puertas, ponerlo de lo que te dice el payaso. Claro, porque tú no necesitas ya que el payaso no te escriba nada, porque ya sabes lo que significa. No, si no me lo va a decir. ¿También vas a explotar con los... ¡Me voy a explotar la clava! Media hora de explotar la clava. ¿Te acuerdas? Sí. ¡Luces! ¡Hello, luces! Está emocionada, está emocionada. Ay, yo me encanta. ¡Dios, qué memoria! ¡Here! Venga, otra vez. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum! ¿Eh? Ah, vale, sí, vale, tengo que pasar. Claro. ¡Claus de bálvul! 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 Escúchame, Lucas está haciendo caca allá encima. Yo también. Cha, cha. Es que mira lo que hay ahí. Happy vida y tú. Happy vida y tú. No me gusta. ¿El payaso? ¡Ay, no sé ver el payaso! ¿Dónde está el payaso? ¡Ay, qué digo, que se ha ido! ¡Ay, no sé ver el payaso! ¡Joder! The happy fucking birthday. Happy fucking birthday to you, big girl. No me dejaba, no. No me dejaba moverme. Ah. Vamos, yo lo estaba dando para atrás en ese móvil. ¡Joder! Hay un agujero en la pared. ¡Eh! ¿Qué es esto? Hay un agujero en la pared. ¡Ande! ¡Aquí, aquí! ¡Ande! Ah, pero yo me empezaba a querer apartar, ¿verdad? ¡Chacho, deja la dinamita ahí! ¡Ah, vale! ¡Mamón! ¡Patrapa, patrapa! Pero tanto. Ya, déjame. ¡Ah! ¡Ah, mira, él estaba aquí, vigilando los dedos. ¡Toma! ¡Anda, para crear el suero! ¡Bieeeen! ¿Lo tienes que mezclar o algo? ¡Eh! ¡Mía! ¡Esa es mía y todo eso que se me da! ¡Mía y todo eso que se me da! ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¡Esto es un avance del embarcadero! ¡Fue fuera de la habitación! ¡Rápido! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Incienzan! ¿Qué coño quieres? ¡Tinti! ¡Muerto! ¡Qué simpático! ¡Suposo que no quiero estar tus grandes! ¡Toda la vida! ¡Esa es suerte! ¡Mira, mira! ¡Saco que tengas más ases en la banca! ¡Te sugiero que... ¡Ah! ¡Sería que no te hagas el final! ¡Y no soy de eso! Capucho. Capullito. Recogiste todas las cosas. Pero no te puedas salir ahí sin nada. ¡Ni si te curras! Bueno, esto va ya. Eso no. No, espera. Te lo voy a dejar ahora y ahora me lo... Mira, primero las armas. Sí. Primero, el cuchillo. ¿Dónde está? El cuchillo ahí. De atrás. Pero... ¿No te faltan las otras piezas de...? Mira. No, llevo las dos. ¿Qué piezas de qué? Tienes lo de las manos. Falta la otra. Tengo las dos. Tengo la cabeza y las manos. Ahora sí. Ay, qué bien que ya se hizo el... Y mía juntita. No tengo balas ni de nada. ¿Y no te tiras para adelante que algo habrá? Mira. Tengo el ensayam. Después de salir de las pruebas así, normalmente te vas a... Cuántas cosas. Uh, cuántas cosas. ¡Uy, la manivela! No me digas. Puesta. ¿Qué hay aquí? Uh, me pensaba que iba a tener que cogerme eso. Munición de escopeta. Eso no me lo puedo llevar. El chaleco no me vale para nada. Aunque no sea antibalas. Y aquí hay algo. Antes de volverme para atrás. Munición de pistola. Hombre, menos mal. Ay, mira, mira, mira. Me han dado dos balas de pistola y una de escopeta. Pero también es malo que te den tanta munición. Pues sí. Puede ser los juegos así cuando te dan munición. Es porque algo gordo viene. Venga, ¿dónde se irá? Por el baú. ¿Me ha de estar el baú? ¡Ay, madre! Digo yo, esta se va al principio, al principio por el baú. Pues sí. Vamos. Yo con mi cuchillo. Que te rajo, que te rajo. Vamos. Bajando el puente elevadito. Ah, no, subiendo. Subiendo el puente elevadito. La manivela pa' ver. Pues yo voy a dejarla en el baú. Pero creo que a lo mejor la... Va por su mujer. Joder, es que ansia. Qué poco ansia tiene el puente, por Dios. Tiene pocas ganas de verla. ¡Uf! Mira cómo va. Los animales de dos en dos... Me va a saltar o del agua, seguro. Los animales... Hay dos caminos. ¡Ua! A ver. Me voy para... Este va para la casa. Vamos para la casa. Vamos para la casa. He de decir, por el otro camino también se va a la casa. Ah, bueno. Vaya tonteridad. Vaya tonteridad. Mira, fluidos. Esas, esas... Esas... Estas sí. ¡Mamma mi madre! A ver, ¿con qué puedo combinar el este? Mira, a ver la púlbola. Para lo que te da. Para la pistola. ¿Seguro? Sí. Mira. Munición estándar de pistola. Pues hija... Yo creo que es mejor así eso. La vida. Además las tengo el cuchillo. El cuchillo lo soluciona todo. No ha matado a ninguno de los... De ser los malos con el cuchillo. Pero el cuchillo vale para todo. Mira, menos mal que no ha dejado la palanca. Mira. ¿Has visto lo que hay? Gira. Que sí, sí. Pero que estoy mirando al otro camino. Mira, al otro camino no se podía pasar. Claro, tendría que venir por aquí ahora a volverme, ¿no? Amiga. Efectivamente. ¿Has pensado? Y bichos gordos ya no van a aparecer más. ¿Te imaginas cada vez? Eso es mentira. Son barranos. Dios. Madre mía. Es verdad, es verdad. No van a salir más. Corre. Sí, corre. La gana es que tiene el tío de ver a la mujer. Es que quiero que corre. Nene, me cago en tu leche. Dios mío, por favor, ¿qué os ha dado? Está tocando hasta la puerta aquí al lado. Ah, está cerrado. Cierra, 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 cierra. Ahora hago como la otra vez. Ya me he tomado una vida. Me empezamos bien. Pólvora. ¿Me he guardado otra vez? No, guardando. Me voy a guardar otra vez. Mira, 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 mira. Sí. Venía algo súper gordo. ¡Súper gordo! ¡Súper gordo! Céntrate un momento. Espérate. Voy a centrar. Voy a dejar la púrbora ahí. La manivela. Déjala. A las malas que tengas que volver a ir de la escuela. No. No. ¿No qué? ¿Has visto el mapa? No, no, no. Mira el mapa. Ya sabes lo que va a pasar. Mira lo que hay de mapa. Pero ¿por qué estás...? ¡Ha jugado mucho juego! ¡Ha jugado mucho juego! Pero ¿por qué hay la otra planta? ¡Ha jugado mucho juego! Mira, la otra planta. La otra planta. Ha jugado mucho juego. Vamos al embarcadero. No, ¿estás en el embarcadero? No, yo estoy aquí. Y vamos aquí arriba. Bueno. ¿Qué es diferente? Bueno. Sí, bueno, sí, estoy en el embarcadero. Pero vamos, da igual. Que da igual, que salgo de aquí. Me van a matar igual. Venga, vamos a grabar. ¿Qué? ¿Dónde hace mi madre? Esto no es. Ay, no, si no lo llevo. Joder, me lo voy a tener que poner en el sitio del cuchillo. Yo no quería hacer eso. Esto que escuchas, no es un tambor. El burlo de la meli. ¿Te ha hecho el daño? No. Bueno. Ahora ya no puedo llevar el cuchillo. ¿Por qué? ¿Es verdad? ¿Deja el cuchillo? No lo he dejado, me lo cambio de sitio. Ah. Para ponerme esto. Están aquí. Adiós. Pero, escúchame, desatala, ¿eh? Primero. ¿Por qué? Doctor, yo. ¿Tienes ambos ingredientes? Doctor. Hay para dos. ¿Tienes que nos aplicarlos rápido? Mi padre y Lucas no están lejos. El padre otra vez, ¿qué me dice? ¿Qué dice? Nuestra está para dos. Solta a mí, solta a mí. ¿Pero dónde está a mí? ¿Ha dicho mi padre y Lucas no están lejos? O sea, el papa me va a salir otra vez. ¿Otra vez? Cuando tengamos el suelo. Ay, no me jodas. Hay una barca afuera. Y llegaremos por el pantano. Pero no llegaremos lejos sin el suelo. ¿Qué sabe cómo se hace? Sí. Coge el suelo. Eh, eh, uno no es mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mía, Dios mío! ¿Quién es eso? ¿El Lucas? ¿O el padre? No me jodas. Es que ha dicho que el padre está vivo. A lo mejor el padre ya... ¡Oh! Es que... ¡Ay, Dios mío! Mira, estoy ya con quitarme a mi nueva hija, ¿eh, padre? Y párale, y párale... ¡Aló! ¿A la cabeza? ¿A los ojos? Estoy intentando pasar. ¡Aló! ¡Aguita! ¡Ya está bien, ya! ¡Ya está bien, ya! ¡Sí, es lo que tienes que dar a la hoja! ¡Ya está bien, ya! ¡Qué el padre, hijo de puta! ¡Ya me va a matar! ¡Ya me va a matar! ¡Me va a matar, ya! ¡No puedo subir! ¡Sí, por el otro lado, tonta! ¿Por dónde? ¡Ah, vale! ¡Por el otro lado de la escalera! ¡Ya, ya, ya! ¡No puedo salir de aquí! ¡No vale! ¡Pues te quemo todo! ¡Es que está en mayor y si la bala de la granada! ¡La granada! ¡Me ha matado! ¿Para qué me haces que siga? ¡Para matar, Víctora Cuesta! ¡Y vamos a matar esta mañana! Escúchame Yo creo que tendríamos que dejar esto para el próximo capítulo Yo también lo creo Esto ya Esto ya el vídeo se va a quedar aquí porque es que hay que analizar a este porque este no es nada de lo que te has presentado hasta ahora ¡Tú! Pero nada, nada Yo digo tú Padre, que no se muere el hijoputa Yo pensaba que se había muerto ya y me vuelvo a aparecer otra vez Pues nada En el próximo vídeo intentaremos matar al padre y si no para el próximo para el próximo Para los siete años del otro Como dices Han pasado 84 años Aún sigo jugando a esta mierda Y de putos yastros cojones Bueno Pues lo dejamos aquí ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Granje surilla! ¡Granje surilla! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!